¡MÚSICA! Real Madrid golpea primero el fútbol de el Madrid que tiene premio, Carvajal que le gana la partida ahí, Denis Ahogo con la simple solución de cambiarla para la pierna izquierda, el centro es magnífico y el remate de Cristiano inapelable. Sí, el centro es fantástico. Bueno, Cristiano se desmarca, llega bien.